Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Si este gobierno no fuera un gobierno que está actuando con corrupción y con la tutela de las personas que se están investigando, tratando de protegerlos, y estuviera haciendo las cosas bien y no estuviera llamando al odio de clases que usted ha mencionado, yo no lo estaría criticando. Yo estaría en mi casa muy tranquilo, pero lo que sucede es que está actuando mal y quedarse callado es ser cómplice de esa mala acción. Yo les recuerdo aquí a todos que los diputados no son diputados del FMLN, de Arena, de Gana, de PCN y de PDC. Ellos no son diputados de esos partidos, son diputados de la República, que fueron propuestos por esos partidos, pero en el momento en que juran, juran respetar la Constitución y trabajar en bien de la República. Esto está dicho precisamente para que cada uno de esos diputados haga lo que su conciencia, si todavía tienen conciencia, porque hay algunos que da la impresión que la perdieron hace rato, si todavía tienen conciencia, empiecen a trabajar para el país. No es que lo estoy pensando ya, pero por primera vez lo estoy valorando. ¿Para esta elección que viene? No, 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 es que no es que yo tenga un interés y por eso le decía yo que me he resistido. ¿Pero a dónde le gustaría más? ¿La Asamblea Legislativa? Ah, yo sería un pésimo diputado, yo sería un pésimo diputado porque realmente yo no... ¿Por qué, doctor? Porque no puedo levantar la pesuña, o sea, este... Rebelde, con causa, doctor. Con causa, con causa, es decir, yo realmente creo... ¿No agacha la cabeza a usted? Nunca, nunca, solo delante de Dios, por supuesto. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.